Son 10 vueltas lo que dan, verdad, van a ver 10 vueltas nada más No, pero que cuando eso dan 10 vueltas ¿Sugar es par o impar? ¿Sugar es par o impar? ¿Ale? ¿Sonríe que te voy a poner en internet? Lo vamos a cargar del yutillo, se lo vamos a cargar de la oreja ¿De la oreja? ¿Eh? ¿Cómo lo vas a dar, macho?